No hay nada más sabido, nada más cierto, que cocinar siempre ha sido un pretexto para tomar vos y yo. ¿Cómo están hermanos míos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Movilizados Chilos en nuestra sección Astando Ando. Hoy estamos acá en Pedro Aguirre Cerro, venimos a hacerle una preparación exquisita, estamos esperando mi hermana que ya llega, mi cuñadito, y esto es lo que vamos a preparar el día de hoy. Esta vez vamos a hacer una puntita de danzo, pero la vamos a hacer a la espada, estilo brasileño, la picaña que le llaman ahí. Ya tenemos el pollito ahí en la espada, vamos también a poner en la espada, rica longa lisa, che, buen que, y las grietas también. Así que vamos a enseñarle más que nada la técnica de cómo poder encerrar, tienen que unirse esta espadita, mayor cosa ahí ustedes tienen que ir practicando muchachos, ahí ya les vamos a mostrar, así que están invitados a colgarme a este nuevo capítulo de Movilizados Chilos. Entonces para esto, nosotros tapamos ahí y ahí mismo vamos enterrando nuestra espada. Y dejamos al último las longanes, que son las que más se cuesta hacer, esta es una calentadita nomás, y estas las vamos a poner a fuego, que se hagan estas. Esta y esta que se daña, salen tan bien. Y ahí estamos, ahí tenemos la segunda espadita términa. Y esta puntita de ganso, que la hicimos en el primer capítulo de Estando a Andrés Molina, si no han visto el video, se la vamos a dejar en la descripción. La vamos a hacer de la misma forma, que es lo que va a variar, va a ser que la vamos a hacer a la espada. Entonces, punto de ganso, el método es el mismo, con dos deditos, aproximadamente. Entonces, esto es lo mismo medallones que estamos haciendo, y estos van de un ladito así, y la espadita la vamos a cruzar acá. Lo mismo, con todos los cortes, y los paguear a la picadita. Más o menos debería verse así, porque le va a bajar. Con harto cuidado muchachos. Y ahí nos queda nuestra carne a la espada. Hoy día, no la vamos a sacar, no la vamos a alcanzar a terminar. Hoy día la vamos a poner de otra forma. Vamos a ir dorando un lado, dorando el otro, y lo que vaya estando listo, vamos a ir fileteando, y de ahí mismo vamos a ir picando. Vamos a estar esperando que se haga la carne, vamos a ir tirando los queladitos que están buenos, casi siempre sale a punto. Vais comiendo, y le vuelta la patina. Vais sacándole la lonjita, tal igual como lo hacen los brasiles. Vais, te voy a do. vamos a ir pincelando tenemos este servito igual que lo adobamos con salsa inglesa, salsa de cayena, un poquito de azúcar rubia y un poquito de comida, este lo vamos estirando y también lo vamos a ir a ir a la frontera y esta le vamos a dar prioridad a la longaniza y al palo y ahí nos está volando la parrilla pero muchachos y 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 desde acá de la hermosa comuna de pedras y de cerdas junto a la familia aquí está amasando qué tal la garnetina excelente todo bien punte ganso al estilo brasileño despedimos entonces el capítulo del día de hoy esto es y